El Atlético de Madrid se asomó este martes al precipicio en la Liga de Campeones, con otro duelo decepcionante en desarrollo y resultado, el empate con el que naufragó en la cuarta jornada frente al Carabag, 1-1, y muchísimo más cerca de su eliminación que de una clasificación pendiente ya de un milagro. Ya no solo le vale con ganar sus dos partidos, la visita del Roma a Luanda Metropolitano y el choque contra el Chelsea en Stamford Bridge, sino también esperar que uno de los dos novenza al conjunto azerbaidiano, al que no ha sido capaz de superar el bloque rojiblanco en ninguno de sus dos partidos con dos empates que valen muy poco. El Atlético sigue deprimido. Sin certezas en nada, con dudas en todo, irreconocible en su defensa, impotente por momentos, atenazado por su propia inseguridad y sonrojado por la posesión que manejó 55 minutos su contrincante, un equipo menor en Europa, pero capaz de proponer fútbol e, incluso, tomar ventaja en el Luanda Metropolitano. No se intuía nada parecido al inicio del encuentro, cuando el Atlético salió a toda velocidad, con presión, sin permitir más de dos pases seguidos a su adversario, con la recuperación de pelota en campo contrario con todo lo que eso supone y facilita la salida al ataque, pero con una continuidad de apenas cinco minutos de nada. ¿Por qué después, ya dentro del modo espera, a la expectativa, permisivo con la posesión del Carabac, intranscendente entonces salvo en un intento del brasileño Pedro Enrique, el conjunto rojiblanco observó el transcurso del primer acto como si el gol fuera cuestión de tiempo, más por demérito rival que mérito propio. Solo hubo de lo segundo en ráfagas breves en el primer tiempo, cuando le dio intensidad a su empuje, movilidad a su transición y precisión a sus pases del medio hacia adelante. Entonces si acumuló alguna ocasión, como la que salvó Seicante Gameiro tras una pared con correa, este martes de nuevo perfilado a la banda derecha. El atacante argentino es un recurso insistente esta temporada para el Atlético. Cuando no hay velocidad en el medio campo, cuando su rival limita a los huecos o cuando Griezmann maneja la pelota entre líneas a trompicones, él es la imaginación, el desborde o la solución para un equipo que colisiona a menudo contra las defensas.